Hola, mi nombre es Miriam, si eres nueva por aquí, te invito a que te quedes al final del videito. Este videito lo hago porque tenían duda de cómo hacer sus propios stickers y ustedes pueden ahorrarse un poquillo de dinero. Miren, si se dan cuenta, estos son unos stickers que yo compré. Estos me costaron, me parece, 40 pesos. Entonces, si se dan cuenta, miren, los voy a voltear por acá abajo y es de papel, todo esto es de papel. Bueno, entonces dije, vamos a tratar de hacerlos. Así que les voy a enseñar los materiales que vamos a necesitar para hacerlos. Pueden ustedes buscar en el internet algunas figurillas que a ustedes les gusten. Miren, yo hice estas, imprimí estas y las fui a imprimir a color, a la papelería, porque yo no tengo un impresor en mi casa. Entonces, las imprimí y las imprimí a color. Si se dan cuenta, es un papel normal, común y corriente. Y el que hice la vez pasada fue este de Mimi y miren, lo hice acá. Entonces, vamos a necesitar las estampillas. Aquí abajito del video te voy a dejar la descripción de donde yo las bajé. Incluso son unas figuritas en miniatura Disney y yo les agregué estas aparte de acá abajo. Que te las voy a dejar porque a mí yo quería unos de Mimi y de Mickey Mouse. Entonces, por eso los hice. También vamos a necesitar nuestro top coat, nuestro recipiente con agüita y algunas pincillas que tengas por ahí para tomar nuestro sticker. Aquí ya tengo previamente mi tip donde voy a estar mostrándoles cómo lo voy a hacer y cómo va a quedar el resultado. Si tú lo vas a hacer sobre... Esta ya tiene su base. Porque es como si lo estuviera aplicando para un gel de 21 días. Pero si es sobre acrílico, también lo puedes utilizar. Sobre tu manita, sobre una manita sin necesidad de poner acrílico o gel. Para las niñas, igual se lo podemos poner y al final nada más aplicamos un esmalte transparente para que sea súper lindo. Entonces, bueno, aquí voy a necesitar este. Y yo voy a escoger este Winnie Poole súper chiquito, hermoso, que está bien precioso. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar mi top coat y lo voy a aplicar encima. Lo voy a aplicar muy bien, que tenga mucho gelcito encima porque esto va a hacer que se despegue muy bien mi sticker que yo estoy creando, ¿ok? Entonces lo voy a aplicar muy bien. Y listo, ya que queda aplicado, voy a esperar a que seque aproximadamente unos 10 minutos, ¿ok? Unos 10 minutos para que seque por completo. Así que esperamos. Si les está gustando el videito, denle like, compartan, suscríbanse y apóyenme para que les llegue dando con seguidos por ahí que muchas veces no sabemos pero que son muy útiles y no sacan de cualquier apuro. Miren, si se dan cuenta, ya está empezando a observar el top coat mi figurita. Y miren, lo voy a voltear por atrás y miren cómo se ve. Vean cómo se ve. Entonces esto es lo que va a hacer el top coat. Va a empezar a observar el color de nuestra pinturilla. Entonces al momento que nosotros metamos al agua, se va a formar como un sticker. Como eso es que compramos muy caro. Miren, niñas, aquí ya pasaron 12 minutitos por hacer exactas y ya está un poco seco. Pero voy a dejar que seque unos 5 minutillos más, ¿ok? Listo, ya pasaron los 5 minutitos y voy a verificar que ya esté completamente seco. Y si ya está seco, ya está completamente seco, lo volteo, verifico, está en perfectas condiciones. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar nuestro sticker como nosotros queramos a la medida que nosotros lo necesitemos. Bien importante dejar, recortarlo así como se ve nuestro, que aplicamos nuestro top coat, aplicarlo a esa medida, ¿ok? Para que al momento de ponerlo y retirarlo del agua, tengamos espacio de donde sostenerlo. Y listo, ya está listo mi sticker. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a poner al agua. Y listo, aplico y lo pongo al agua. ¿Ok? Entonces esto lo que va a pasar es que voy a esperar y igual, como si fuera un sticker normal, voy a esperar a que ya esté completamente ahí absorbido el agua. Algo que no va a pasar es que se va a despegar el papel y mi sticker va a salir, pero cuando está arriba no. Aquí nosotros le vamos a raspar, así que vamos a esperar a que esté bien remojadillo. Entonces ya está, ahora voy a proceder a sacarlo. Me doy cuenta de que ya está súper, 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 súper mojadillo. Y ahora lo saco muy bien, sacudo, sacudo, y lo pongo encima de mi manita para que se vaya todo el exceso de agua. Y listo, ya está. Ahora lo que voy a pasar es que voy a proceder a voltearlo. Y voy a empezar a raspar, miren, aquí si se dan cuenta del papelillo ya está como así quebradillo. Y voy a empezar a raspar con mucho cuidado sin que me lleve la pintura de mi sticker. Y así raspo cuidadosamente. Es bien importante hacerlo con mucho cuidado para no llevarnos la pintura de nuestro top coat, ¿ok? Porque muchas veces lo hacemos de sopetón y se nos va todo ahí. Entonces, pues eso es algo malo. Y voy a empezar a pintar. Pinto muy bien. Y miren, niñas, así quedó. Tuve que cambiar de sticker porque cuando estaba rascándole al otro, mi hermanita llegó y le raspe más. Sin modo que enseñarles que el sticker ahí todo rayo, ¿verdad? Entonces, este, pues lo tuve que volver a hacer, el procedimiento y todas esas cosas. Entonces, bueno, así queda nuestro sticker. Si se dan cuenta, ya se ve como la capa brillosita de nuestro top coat. Y ahora simplemente lo vamos a pegar. Miren, yo lo voy a pegar con este pegamento de niñas que tengo. Y miren, así queda pegadito. Ahora lo que para que se vea más mono y más bello, le voy a aplicar una capa de... Le voy a poner brillitos, algunas decoracióncillas para que se vea súper linda. Y voy a aplicar un gelecillo con glitter. Súper, súper, súper bonito. Súper, 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 súper bonito. Que quede bien pegadillo. Este es dependiendo de nuestro estilo, ¿ok? De cómo nos guste. Si a ustedes les gusta el brillo, pues le pueden poner... A mí como me encanta, pues por eso se lo puse. Pero si a ustedes no les gusta, pues pueden omitir este paso. Y listo, lo llevo a la lamparita. Así sale listo de mi lamparita. Y ahora aplico mi gel y top coat para finalizar. Y listo, preciosas. Miren qué bonito quedó. Quedó. Vean. Y en cuestiones de segundos. Esto ustedes lo pueden hacer un día antes. Ya les hice su clienta. Este es que quiero este sticker y así. Entonces para que no estén ahí con que... A lo mejor le raspe de más y tengan que volver a hacer lo mismo que me pasó a mí. Pues ya los tengan listos, hechos. Y ya nada más para aplicarlos, pegarlos y listo. Y miren cómo quedó. A mí me encanta el resultado. Hay muchos diseñitos súper, súper, súper bonitos. Y miren este, como les había dicho que había hecho. El de Mimi y así. Entonces miren, de hecho aquí se ve. Que había hecho el otro de Mimi. Pero pues ya no lo utilicé. Entonces, pues miren. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan?